Carne yugosa y marinada, cocida a la perfección, en un asador vertical, servida con verduras frescas y salsas deliciosas. Descubre el auténtico sabor del nerkebab turco. El pan turco, conocido por su rica textura y sabor, es una parte integral de la cocina turca. Aquí hay algunos tipos de pan turco tradicional. Hay unos parques que quieran comer per un año growne tu mano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.